último momento. Atención a este informe de último momento que se registra en el norte del territorio nacional. Allá han encontrado a una persona muerta en un basurero entre la veinte y veintisiete calles de San Pedro Sula. Nuestro compañero Orlin Castro se ha trasladado hasta el sector y nos da a conocer mayores detalles. Orlin, adelante. Último momento. Así es, buenas tardes, licenciada César Mejía, Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital. Estamos ubicados exactamente en esta calle de tierra que conecta entre la veintisiete y la veinte calle, específicamente a unos pocos metros de la central de Abastos. En esta ciudad de San Pedro Sula, hace unos minutos se ha hecho el hallazgo a través de una denuncia por parte de la plataforma del nueve once a los elementos de la policía del cuerpo de una persona en el interior de una bolsa de color negra. Según información preliminar, el cuerpo de esta persona del sexo masculino fue demembrado y tirado aquí en este botadero clandestino de basura en esta calle de tierra que conecta la veintisiete y la veinte calle. Hasta el momento se reporta como desconocido y como podemos apreciar una escena que han acordonado los elementos de la policía bastante largo acá donde estamos ubicados y al fondo como a unos doscientos metros donde estamos en estos momentos se observa la patrulla policial donde ha sido encontrado el cuerpo de esta persona. Vamos a darle mayores detalles en torno a este caso que se ha presentado hace unos minutos en el norte del país en el noticiero nocturno después que se haga el levantamiento respectivo por parte de las autoridades de medicina forense. Con este contacto a esta hora con las imágenes de mi compañero Hugo Montiel Paz, regresamos nosotros a estudios principales. Buenas tardes. Último momento. Último momento. Último momento. Último momento.